¡Suscríbete al canal! Que la felicidad sea llena de felicidad, de paz y tranquilidad y convivencia entre todas. Unas felices Pascuas y un venturoso año nuevo. Quiero aprovechar esta fecha tan especial para dirigir a todos los colombianos un mensaje de paz, de prosperidad, de mucho cariño con todas las familias. Y aprovechar para, de la misma manera, desearles un año 2014 muy próspero, que todos los colombianos podamos vivir en lo que todos estamos esperando, la paz. Le envío un saludo de fin de año a todos los colombianos. Y que el año venidero sea de paz, prosperidad y felicidad. ¡Gracias!